el dúo dinámico lo hace de nuevo tercer episodio requerwin y chirri se unen y le echan toda la culpa a angelo del asesinato del policía bienvenidos a su canal de noticias y en fuego a fuego net con las mejores informaciones los jóvenes josé antonio ángeles torres alias chirri y riquewin almanzar paredes vinculados en el asesinato del raso de la policía nacional eri amador vicente ahora acusan a miguel ángelo paula severino alias ángelo de ser el único responsable de cegarle la vida al oficial y es que esta investigación se ha tornado un poco tediosa para las autoridades judiciales ya que luego de que los tres imputados habían confesado su participación en el hecho en una segunda audiencia negaron rotundamente estar involucrados en el crimen pero hoy lunes tanto re que win como chirri parece ser que ya se confabularon y unieron sus fuerzas para incriminar y culpar única y exclusivamente al joven ángelo como el responsable del suceso ambos al salir de la audiencia que se llevó a cabo en el día de hoy expresaron que ángelo es que sabe de eso él fue que lo mató nosotros no matamos a nadie y todavía en una entrevista que hicimos nosotros ángelo manifiesta que no tuvo que ver nada con eso que fueron ustedes que participaron a la muerte de ese policía y 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 los imputados se expresaron al salir de la audiencia del conocimiento de medidas de coerción que nada tiene que ver con la muerte del policía sino que se trata de otro incidente ocurrido en una barbería en el que ambos se presentaron armados y requisaron a varias personas el día de hoy se le está conociendo bien se fijó una medida de coerción en contra de esos imputados por esta vez no no por el homicidio del miembro de la policía nacional sino por otro caso el cual están siendo investigados donde esta persona se presentaron a una barbería donde buscaban a una persona y tratando allí y revisando a todas las clientes que se contaban dentro de la barbería por este por su lado miguel ángelo paula severino alias ángelo quien está ahora en la cuerda floja tras sus cómplices hundirlo más de lo que estaba al salir de la audiencia también se defendió expresando lo siguiente pero dice que esto debe llevar las dos armas de la de policía en la que tú tiraste también como pasó todo todo lo puede explicar cómo fue que pasó todo quien iba manejando el motor otro más que a última hora está metido en este lío es el joven y jose valvino cortés quien es la persona a quien se le ocupó el arma del oficial asesinado la pistola marca tauro calibre 9 milímetros la que fue encontrada en poder del joven ya mencionado a el cual supuestamente se la dieron para guardarla luego del crimen valvino negó que las autoridades policiales le ocuparan dicha arma señalando que estos pretenden incriminarlo y expresó que le cogieron su cuarto y quieren hacerme un daño a mí a mí no me ha agarrado nada ellos me quieren pegar la pistola del policía porque yo no soy tan el que le agarran la pistola del policía porque me vino entonces le cogí en su cuarto porque yo saben que me quieren hacer un daño a mí que no se dé nada que ni ha quitado donde te apresaron a ti valvino a mí me apresan a mí en jabuchivo yo estaba tranquilo bebiendo un café como a qué hora más o menos eso fue la noche como a las siete y pico de la noche enyer polanco fiscal adjunto de la provincia duarte explicó que el proceso fue aplazado por solicitud del abogado que asiste a los imputados y ustedes queridos suscriptores que opinan de esta miniserie que tienen estos tres jóvenes los cuales van por su tercer capítulo y ya la cosa va dando otro rumbo sigan con nosotros sin fuego a fuego net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido suscríbete a nuestro canal activa la campanita comenta comparte dale like si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de Dímelo KT para que estés al tanto de todo lo que acontece